El Primo Sandri Primo Sandri, ¿qué opinás de este corte? Mirá, un cortecito bien facherito Un leaky paper barbudo ¿Te pareces al luchador de la WWE? ¿Hul Hogan? No sé si te suena ¿Qué opinás de este corte, Primo Sandri? ¿Te gusta o no? Encima, lo mejor de todo es que le pusieron un moño, mirá ¡Es Wopatiño! El cariche Wopatiño El cariche Tinkinazo Bueno, te digo Tinkinazo y te enoja ¿Por qué te enoja cuando te digo Tinky? Bueno, no te enoje No te enoje, te viví enojando ¡Tinky! Mirá, yo hago así, Tinky ¿Y vos me ladrás? Abuela, abuela ¡Abuela! Me quiere morder, me quiere morder Mirá, mirá, mirá ¡Le faltan las teclas! ¡Le faltan las teclas, abuela Coco! ¡Abuela Coco, le faltan las teclas! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, je! Bueno, Primo Sandri ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Jodras!